Buenas tardes, soy la profesora Jorgelina Cerdán, profesora especializada en personas con discapacidad visual y técnica superior en deporte social. Tengo a cargo dentro de la institución de la Escuela Especial 998 para Ciegos y Desminuidos Visuales Santa Lucía de Siracusa, el taller de deporte adaptado. Dentro del mismo se practica la disciplina de golf, que es un deporte paralímpico para personas con discapacidad visual. De a poco hemos ido incluyendo deportistas de distintos niveles, tanto primario como secundario, para que puedan compartir desde la inclusión al deporte y la educación misma estas instancias deportivas que son fructíferas para ambos deportistas. Están convocados, pueden pasar por la institución, funciona en la mañana de 8 a 12 y 20. Y hoy vivimos una muestra que fue motivadora y sensibilizadora totalmente. Así que agradecidas con las autoridades que estuvieron presentes, el público y en especial a nuestra comunidad educativa, que siempre están apoyando cada, digamos, proyecto que se tiene para ponerlo de manifiesto. Muchas gracias. Mi nombre es Nieva Eloy David, tengo 21 años. Bueno, estoy acá en representación del deporte, el golf. Es un deporte para personas con discapacidad visual. Es un deporte paralímpico. Es un deporte donde tiene muchos logros. Y en sí, la presentación va en base a metas, a triunfar, sobre todo a las cosas, en llevar a la provincia lo más alto posible que podamos, siempre dándolo mejor. Y nada, siempre agradeciendo a toda la gente, a la señora ministra, al Ministerio de Educación, la verdad, un orgullo, a la profesora de Educación Física, la verdad, de todo corazón. Estoy muy agradecido. Y que todos estos logros son de nosotros, pero es para ustedes y para todos.